Hola, soy Estefania Asensio, gerente banca persona del Banco Santa Cruz. En este video te explicaré algunos aspectos que debes conocer sobre la importancia de cumplir con tus compromisos financieros a tiempo, a fin de evitar cobros por moras o recargos. Asimismo, te explicaré por qué es importante mantener un buen historial de crédito y preservar tu salud financiera. ¿Qué son las moras y recargos? Las moras son penalizaciones financieras que se aplican cuando no se cumple con los términos de pago en la fecha establecida y los recargos son montos adicionales que se añaden a la deuda principal como consecuencia del retraso en el pago. Son calculados sobre el saldo pendiente. Ambos pueden afectar negativamente tu historial de crédito. ¿Qué es el buro de crédito? El buro de crédito es la herramienta que recopila información sobre la historia crediticia y financiera de un individuo. Esta información incluye detalles sobre préstamos, tarjetas de créditos, pagos realizados a tiempo, deudas pendientes, entre otros. El buro de crédito utiliza esta información para calcular la puntuación de crédito, que es un número que representa la solvencia crediticia de una persona física o jurídica. ¿Por qué es importante mantener un buen historial de crédito? Mantener un buen historial de crédito es fundamental para tus finanzas personales porque te permite obtener productos financieros con condiciones favorables. Un buen historial de crédito demuestra responsabilidad financiera y confiabilidad. Si quieres mantener un buen historial de crédito, es importante ser consciente de tus finanzas y asegurarte de pagar tus deudas a tiempo. Tips que puedes seguir para hacer tus pagos a tiempo Para garantizar el pago oportuno de tus obligaciones financieras, es recomendable establecer métodos efectivos de recordatorio, automatizar pagos recurrentes cuando sea posible y crear un presupuesto para asegurarte de tener los fondos disponibles para los pagos. Es fundamental priorizar los pagos para evitar costos adicionales, formoras y recargos. Sigue nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que recibas más contenido de educación financiera como este.